Madre mía querida Hoy te vengo a traer Este humilde canto Que brota de mi ser Cumpliendo un mandamiento Que en la Biblia encontré Honrando a mi padre Y también a mi madre Largos días tendré Hoy por eso te canto Madre con todo amor Porque tú has sabido Tenerme con pasión Y leyendo dentro de mi corazón He sabido que tú Después de mi Dios Eres todo mi amor Mamá, mamita Para ti esta canción Que sale de nuestro corazón Con alegría Por eso la dedicamos A todas las madres del mundo Esta canción Aquellas que peinan canas Escuchen Y sonrían Porque hay alguien Alguien Que les ama Al mirar tu carita Ya la noto arrugada Y tu cabellera Y tu cabellera Está toda blanqueada Pero hay una cosa Que no ha cambiado Que no ha cambiado en ti Y es tu amor hacia mí Y esa grata ternura Madre mía De la alma